La pelea costelar de la noche entre Adriana Estrella enfrentando a un hombre de mucha experiencia como a Celestino Pelenchín, caballero de Panamá 22 años para el Diamante Estrella una joven promesa de México invicto para esta pelea enfrentando a un hombre de mucha experiencia como Pelenchín, el anuncio oficial y a todos mis amigos mexicanos bienvenidos aficionados al box a los mochis, Sinaloa, México Tenemos una gran noche de boxeo por Televisa Deportes y Promociones del Pueblo y por esta pelea en asociación con Promociones de León Duralast, Valvoline, Playboy México el gobierno del estado de Sinaloa y el municipio de Ahome, Sinaloa, México Ahora tenemos un campeonato Fekarbox sancionado por el CMB Supervisor Alberto Guerra Ahora presentando a los jueces Introducing our judges at ringside de las Filipinas, Ray Danseco de Florida en los Estados Unidos Thomas Nardoni y de Rhode Island en los Estados Unidos Mike Ross y el referí de esta pelea Julio Cesar Mariscal All right fans, here we go 12 rounds of boxing for the WBC Fekarbox Super Featherweight Championship Bien amigos, 12 asaltos por el campeonato Fekarbox CMB Peso Super Pluma Introducing to you first on my right fighting out of the red corner wearing blue chunks He weighed in at 130 pounds Presentando al retador en la esquina roja vestido en pantaloncillo azul y pesando 59 kilogramos As a three weight vision world champion and veteran of 12 world title bouts his record stands at 37 wins 5 losses with 24 wins coming by way of knockout Tiene un record de 37 victorias y 5 derrotas con 24 ganadas por la día del knockout Aquí está el ex campeón mundial en tres categorías de Panamá Demos la bienvenida a Celestino Pelechin Caballero And his opponent across the ring on my left fighting out of the blue corner the champion wearing black trunks He weighed in the same at 130 pounds Y su oponete el campo en la esquina azul vestido en pantaloncillo negro y tiene un peso de 59 kilogramos As the WBC Fekarbox champion he is ranked the number 10 WBC world super featherweight contender and is undefeated with a record of 18 wins no losses 17 wins coming by way of knockout Con un record de 18 victorias sin derrota Tiene 17 ganadas por la día del knockout Clasificado número 10 mundial CMB Demos la bienvenida al campeón CMB Fekarbox peso super pluma de Guadalupe Nuevo León México Aquí está el invicto Adrián Diamante Estrella Y aquí está el referí Julio César Mariscal ¡Hey! ¡Véngase! Protector Protector Es una pelea de campeonato Quiero un buen espectáculo Tengan mucho cuidado con sus cabezas Salúdense porque ya no hay saludos Sonando en la campana se vienen a pelear Suerte, que gane el mejor Que gane el mejor Así es, José Luis Catillo Adrián, el Diamante Estrella 22 añitos Enfrentando a Celestino Pelenchín Caballero Un hombre de mucha experiencia Y a ver cómo le va el día de hoy En lo que sería una pelea Disputando entonces el título Fekarbox Super pluma del Consejo Mundial de Boxeo Sí, en este caso Adrián Estrella es un prospecto Que supuestamente va a dar mucho en el boxeo Esperemos que así sea, ¿no? Aunque no es una pelea fácil con Pelenchín Por la experiencia que tiene Por el estilo que tiene Pelenchín Un estilo muy, muy difícil A ver si no se le complica Y como dijo el referee No, que gane el mejor Sí, señor 18 y 0 El récord del Diamante Estrella En este 2014 Deja tú el récord 18 y 0 18 a 0 17 nocaos Sí, y en este 2014 Ya ha peleado en tres ocasiones Esta es su cuarta vez Para el Diamante Estrella Y como tú lo decías Una sola pelea No se ha ido por la vía rápida Y comienzan entonces Las acciones Entre el Diamante Estrella Pelenchín Caballero Un diamante vestido de negro En cuanto a sus pantaloncillos Y de azul Como la bandera Azul y blanco Con pintas rojas Para el Pelenchín Caballero De Panamá El canalero enfrentando En esta ocasión Al guerrero azteca A través de Bean Sporting Bean Boxing Pelea Coestelar De la noche Más adelante Johnny González Versus El travieso Arce Pero aquí También Puede haber Muchas chispas José Luis Porque este muchachito Promete y promete Muchísimo Así es Si Adrián Estrella Llega el récord Pelenchín Yo pienso que se acaba La pelea Pero también hay que ver Si Pelenchín No lo envuelve En su boxeo Un boxeo más A la defensiva Difícil de Pelenchín Y se le complica la pelea Con este caso Con la experiencia Acuerda que Pelenchín Ha sido dos veces Campeón del mundo Y a ver si no lo lleva A la escuela Si señor A ver como le va Al diamante Diamante en bruto Este joven De apenas 22 años Como lo es Adrián Estrella Enfrentando al Pelenchín 38 años La juventud Contra la veteranía Muchas veces Se han visto Estas batallas Y bueno Al final del día Cuidado porque el veterano Puede sacar su colmillo Así es Como te estaba diciendo Lo puede llevar a la escuela Porque Pelenchín Tiene bastante Pero bastante experiencia Por algo ha sido Campeón dos veces Del mundo Y ha estado Entre los mejores Del mundo Pelenchín Aunque casi últimamente No ha peleado Pero eso no deja De ser peligroso Si lo único Por ahí Que para el Pelenchín No es un peso adecuado O habitual Para él Tenía tiempo Que no peleaba En super pluma Y bueno A ver como le va En esta ocasión Y el Diamante Estrella A demostrar Frente a la gente Un hombre de Monterrey Un muchachito De Monterrey A demostrar Y fíjate que Pelenchín Está yendo un poquito Para enfrente Echando para atrás A Diamante Estrella Que se avienta Muy a lo loco Pero Pelenchín Está yendo para enfrente O sea lanzando Para atrás A Estrella Que debe ser Al contrario Porque el que tiene La pegada En este caso Es el Diamante Estrella Y bueno No sé Que estará pasando Si Pelenchín También puede aprovechar Eso La distancia El alcance Que es mayor Pero el físico En cuanto a corpulencia Favorece al mexicano Si se ve mucho más fuerte Mucho más dotado Como que está levantando Pesas Si al Pelenchín Parece que le falta Un poquito de carnita Por ahí un taquito Algo así Me recuerda también Que Pelenchín Es muy alto Cuidado Pelenchín Se desbalanceaba Por ahí Un primer round De estudio Totalmente El típico De estudio Para esta pelea Pactada 12 asaltos Título Superpluma Fekar Box Consejo Mundial De boxeo Se va al primer asalto Entonces Entre el Diamante Estrella Y el Pelenchín Caballero Pero ya Ya se viene Señores La batalla Entre Johnny González Y Jorge El travieso Arce El hombre de casa El hombre Que llenó El lugar El día De hoy Por cierto Le envía saludos Ángel Heredia El preparador físico En su momento De Juan Manuel Márquez Por ahí Decía que lo esperaba En su gimnasio ¿No? Si, si Ya me está esperando El famoso memo Un saludo Un abrazo Y bueno Espero verlo La próxima semana También saludos Por ahí A mi hermano A Renato Bermúdez En sintonía De esta pelea Con los guantes Con los guantes puestos Como está aquí El travieso Arce Mira está Rafa Márquez Con el travieso Rafa Márquez Amigo de la casa Ya estuvo con nosotros A través De Bean Boxing Y ahí está el hombre De la película El muchacho El hombre de la chispa Del momento Y bueno Desconcertó al panameño Agresivo totalmente El muchacho De México De Monterrey A buscar la pelea No quiere que le echen A perder la fiesta En su casa Para ello Entonces sale a buscar Desde tempranito En este asalto La gente pegada Conectada ¿No? A lo que es Esta transmisión Y no era para menos Como Semana a semana Les traemos Han levantado mucha Expectativa al México Y la gente Imagino que está pegada A la televisión Esperándola La famosa pelea Del travieso Contra Johnny ¿No? Sí Como te decía Una pelea Que tenía Fecha para el 20 De septiembre Luego el 27 Y finalmente Este 4 de octubre Se da Lo que muchos esperaban Una pelea histórica De dos hombres Batalladores De dos guerreros Uno En la esquina Tiene a Don Nacho Beristain Como es el caso De Johnny González Pero un Nacho Beristain Que también conoce Muy bien al travieso Arce Sí Lo estuvo entrenando Para varias peleas Lo conoce a la perfección Y a ver si no Es un punto en contra En Blades Buscando Buscando Pero mantiene Bien la distancia El Pelenchín Pasa bien Los golpes Se le está haciendo Complicada La batalla Al Diamante Estrella Al Diamante Estrella El Lanza Muy buenos golpes El Diamante Estrella Pero afortunadamente Para Pelenchín No ha conectado Ni uno sólido Todos se los ha sabido Quitar Pelenchín Y como te digo Medio está parado Ahí enfrente de él Moviendo un poquito La cintura Quitándose los golpes Y lanzando esos golpes Medio difíciles Abrazándolos Ese estilo que tiene Pelenchín Que ni luce Ni deja lucir Ni deja lucir Y la gente Pide acción Pero bueno La acción La dejamos Para un ratito Porque vamos a una pausa Y ya regresamos Con mucho más Adrián Estrella El Diamante Enfrentando A Celestino Pelenchín Caballero De Panamá En esta Gran velada En los Mochis Sinaloa Que tiene como actores Principales de la noche A Johnny González El campeón Pluma del CMB A enfrentar Al travieso Arce Que hace poco Veíamos en pantalla Junto a Rafa Márquez Listo ya Para la batalla Ataca de izquierda Ahí El Diamante Se tambalea El Pelenchín No sabe De donde le vienen Tantos puños Pero debe continuar Atacando el Diamante Y se frena un poquito José Luis Si, si Yo creo Y a ver si no No se frustra El Diamante Porque ha lanzado Muchos golpes Y Pelenchín Se los ha quitado Se los ha sabido Quitar con la experiencia Ahorita en los cortos Que daban Entre round y round Estaba viendo Y se ha quitado Bastante golpe El Pelenchín Ahorita se andaba cayendo Porque se tropezaron Porque para el mismo Ímpetu De Diamante Estrella Pero verle el estilo Mira De Pelenchín Difícil Se quita golpe Está enfrente No sé Es un boxeador Como se dice En largos boxístico Muy apestoso Sí señor Ahí está atacando El Diamante Estrella Quiere dar espectáculo Quiere quedar bien Ante su gente Insisto El físico Totalmente distinto Mucho más Corpulento Adrián El Diamante Estrella Pero la experiencia El Colmillo Está del lado Del Pelenchín Caballero De Panamá Un hombre que A sus 38 años Se ha enfrentado A cualquier cantidad De peleadores A cualquier cantidad De oponentes De poder De peligro Y bueno Sabe bien Cómo administrar fuerzas Para combates De este estilo La gente de Pensilvania También escribiendo Harold Cruz Saludos Encendido Todo el público Las redes sociales A millón Con lo que es Esta cartelera Que tiene como pleito Principal La batalla La guerra deportiva Entre Johnny González Y el travieso Arce Aquí mucho abrazo A bailar Bolerito Pero que va Nada de bolero Señores Aquí se vino a pelear De nuevo Ese es el estilo De pelea De Pelenchín Lanzar 3, 4 golpes Se le viene El diamante estrella Y lo abraza Pero no lo deja Hacer su estilo Mira Y llavear bastante Como lo está haciendo Entretenido Se le acerca Se le acerca Ay qué buen Buen gancho Y recto derecha Te digo Y se le acerca El diamante Y lo abraza Potente la izquierda Ahí Del diamante La sentía El Pelenchín Caballero Pero mañoso El Pelenchín Allá está de nuevo Ahora el recto De derecha Del diamante estrella Busca la izquierda Y falla Cuidado Con los golpes De cabeza Porque un corte Viene rapidito Ataca de nuevo El diamante Que está buscando El Pelenchín Ahora el yap Del panameño Sobre el rostro De Adrián Estrella Y bueno Vamos a hacer Una nueva pausa Y ya regresamos Con mucho más Entre el diamante Y el Pelenchín Caballero Ahí están Los guerreros De la pelea Acuestelar De la noche Adrián El diamante Estrella Y Celestino Pelenchín Caballero De Panamá Bueno Y el espectáculo Aquí Del descanso Entre round y round También bueno Por ahí veía Una conejita Anunciando Este nuevo asalto Bueno la mirábamos Conejita Y no es Buck Bunny Cuidado Ese conejo Lo conozco Agresivo De nuevo Sale El diamante Estrella Pelea En donde está En juego El título Faker Box Super pluma Del consejo Mundial de boxeo Pantalones negros O chores negros Para el diamante Estrella La bandera Panameña Y el azul También Para el pelenchín Caballero Ahí ataca De nuevo Buscando los golpes De poder Un upper count Al aire Que lanzaba por ahí El diamante Estrella Pero la distancia La sabe Mantener muy Muy bien La sabe utilizar El pelenchín Caballero Que como lo decía José Luis Castillo Dos veces campeón Del mundo Este panameño Si es un panameño Como te decía Al principio La pelea Un estilo muy difícil Que se le ha estado Complicando un poquito Al diamante Estrella ¿Por qué? Porque no lo ha podido Agarrar con un golpe Sólido Seco Como para poner En malas condiciones Al pelenchín Lo ataca Y pelenchín Lo que hace Es abrazarlo Lo está envolviendo En su estilo Y muchas de las veces Pelenchín va para enfrente No está No está rehuyendo El combate Bien ahí para el pelenchín Caballero Con el recto de derecha Al rostro Del diamante Pero la dosis Se la repite El peleador mexicano Bravura Poder El que muestra Este muchachito Cuando tiene sus embistes Pero por momento Se cae un poquito En cuanto a la agresividad Y aprovecha el pelenchín Y ya se viene señores Honor y gloria Johnny González Contra el travieso Arce Lo prometido Es deuda Ya se viene La semana entrante El baúl de los recuerdos Julio César Chávez Junior Enfrentando a Billy Lill Aquí el diamante estrella Quiere demostrar Que tiene calidad Que tiene poder Y que ya Ha aprendido mucho Y esta sería su graduación En los Mochis Sinaloa Escenario perfecto Pero ahí está el pelenchín Ya vea Mantiene a distancia De momento Lanza El recto De derecha Y está Buscando el rostro Del diamante Que le responde bien Ahora el ópera Y luego el gancho De izquierda Para el diamante estrella Pero aún No logra Capturar en su momento Al pelenchín Para nada Le ha lanzado mucho golpe Se ha quitado mucho golpe Pelenchín Y con ese ya Enfadoso que tiene Lo ha mantenido a distancia A raya Y le mete De combinación El pelenchín También Lo ha envuelto En su boxeo Sí señor Se va a acabar Ya el asalto Ahí está La campana Que indica La finalización Del cuarto round Y todo listo Preparándose Para lo que será La pelea Estelar de la noche Entre Johnny González Y Jorge El travieso Arce Ahí la gente Del pelenchín Caballero De Panamá Dándole las indicaciones Para este nuevo capítulo Este nuevo asalto Que tendrá Frente al joven estrella Hablamos de Adrián El diamante Precisamente Estrella Reconoces La música El grupo Sí Como no se ve Muy buen ambiente Ahorita ahí en la arena Se ve buen ambiente Mucha gente No sé Apoyando al travieso Me imagino Pero sí se ve Buen ambiente Y buena música Buena música A usted le gusta Todo lo que es Grupero, banda Lo que es Grupero, banda Todos los norteños Como decimos en México Sí señor También me dijo Que bailaba Merengue, salsa El cerrucho De Colombia también De vez en cuando Merita la ocasión Ah bueno José Luis Peleas en noviembre Probablemente El 28 de noviembre Vayamos No sé si a Venezuela O vayamos a Rusia A pelear Venezuela o Rusia Sí, estamos Las dos opciones A ver cuál nos conviene Mejor y agarrarla José Luis Castillo Ex campeón del mundo Con nosotros El día de hoy Para comentar Cuidado Porque se va Pero un resbalón Se va al piso El pelenchín Resbalón Húmedo La lona 4 rounds Juez A 39 a 37 Estrella Juez B 40 a 36 Estrella Juez C 38 a 38 Un empate Resultado preliminar Eso de la preliminar Yo creo que Es lo único acertado Porque yo creo Que un empate Está medio parejón En la pelea Que ha propuesto La pelea El diamante estrella Pero no ha conectado Golpes Sólidos Seco Para que vaya Un poquito más Enfrente Y sabes Que he notado Del diamante De que No ha trabajado Como para en verdad Ganar la pelea Poco a poco Sino que busca Todo el tiempo Ese golpe Para llevar a la lona Y acabar el pleito Rápido Si se ha enfocado Mucho a la cabeza Y a la cabeza No ha podido conectar Al pelanchín Hay que Como se dice En el boxeo Hay que golpear El cuerpo Para que la cabeza Caiga sola Y diamante estrella Nomás a la cabeza Como que quiere Dar un solo golpe Y acabar esta pelea Si señor Tiene la fuerza Pero bueno A trabajar primero El cuerpo de su rival Hacer la pelea De boxeo Que para lo que Entrenaste Tanto tiempo Y no Pensar Que con un golpe Se acaba esto Ahí está El diamante estrella De hechores negros Enfrentando al pelanchín Caballero de azul Por detrás La bandera panameña El hombre de la experiencia Pero que el día de hoy Difícil La tiene frente Un joven Que cuidado Lo lleva la lona Ahí está El poder Del diamante estrella Tremenda combinación Que le lanzaba Y ha quedado Muy mal El pelanchín caballero A ver Muy mal ¿No José Luis? Si, si lo agarró Con ese opere De derecha Fuertísimo Yo pensé Que no se levantaba El pelanchín Pero afortunado Desgraciadamente Se levantó Tremenda combinación Y sale a rematar A su rival El diamante estrella Y de pie Por puro coraje El pelanchín En cualquier momento Pueden detener El combate Ahí está El diamante Lo persigue Lo tiene A su merced Lo puede acabar Señores Tremenda Demostración Del muchacho De México Combinaciones De todos lados Buscando Ahora la derecha Ahí está La izquierda Con poder Y se cae De nuevo Y yo creo Que es todo Puede ser todo Para el pelanchín Pero se levanta Parece que sí Vaya demostración La del diamante estrella No va a salvar La campana Al pelanchín Pero qué Clase De paliza La que le daba En este asalto El diamante estrella Brutal Como diría Mi productor Víctor Vagué Brutal El ataque Del diamante estrella Dos veces a la lona José Luis Sí Y muy malas condiciones Se paró el pelanchín Afortunadamente Se acabó el round Pero sí le metió Ese oper Que lo puso muy mal Y hay que ver Si se alcanza A recuperar En el round En el minuto de descanso Porque sí se ve Muy mal pelanchín Y bueno Yo pienso Que esta pelea Como dije al principio No va a ser muchos Uno va a ser huesos viejos Porque Que se ve muy fuerte El diamante Sí señor El poder Lo demostró Veníamos hablando De que estaba buscando Ese golpe Que tenía que trabajar más Pero llegó el golpe Del poder Y llevó a la lona Como si nada Al pelanchín caballero Que yo creo que necesita Que la esquina pida Aunque sea dos o tres minutos más Para alcanzar Sí, sí Pues el cazador Estuvo buscando A la liebre Vamos a decirlo así Y hasta que lo agarró Lo agarró Pero ya muy muy Ya para acabarse el round Y afortunadamente para pelanchín Y desgraciadamente Para el diamante Ahí está el gancho Que decías de izquierda Con muchísimo poder Y a ver si puede rematarlo Entonces El diamante Estrella Adrián Al pelanchín caballero Ya lo llevó a la lona En dos ocasiones En el quinto asalto Y a ver Porque el joven Pega Mi muy duro Cuidado De nuevo por ahí Ahora con la derecha Sintonía total Ya se viene Yori González Contra el travieso Porque aquí sigue Atacando al diamante Estrella Quiere terminar El pleito rápido Quiere sumar Un knockout más A su lista Pero cuidado Porque también descuida Un poquito la guardia Si, si El diamante Estrella Es un boxeador Muy fuerte Pero técnicamente Carece de técnica Le entran todos los golpes Afortunadamente Para el pelanchín No pega tan fuerte Y por eso Ha estado Yo creo Descuidándose Un poco De la defensiva Pero si Es un boxeador Muy fuerte Que todas las pelas Ha sacado Por un knockout Mira Como esa derecha Que le metió pelanchín Si pegara más fuerte Yo pienso Lo pondría mal Si señor Vamos a ver Aquí Saludos también A Miramar Florida La familia Cardoso Reyes En sintonía Y esperando La batalla Principal De la noche Entre Johnny González Y el travieso Arce Y esa gran expectativa No solamente En territorio mexicano Sino en todo el mundo Para esa pelea Es una pelea Que se está esperando Que se duró mucho Cocinándose Afortunadamente Se hizo Y ojalá Sea la consagración Para el travieso A ver A ver entonces Porque aquí El diamante estrella Parece que también Se cansó un poquito En lo que fue El desgaste físico Que hizo en el round anterior Le pasó factura Y ahora atacando El pelanchín caballero Pero como decía José Luis Poco poder En los puños Del pelanchín Si, si Un boxeador Más técnico Que se mueve Un poquito más Que te va acabando Poco a poquito Mermando Abajo Arriba Pero no pega Desgraciadamente Y utilizando mucho Ahora su jab Para tratar De mantener La distancia Pero que va Ya el diamante estrella Sabe Que lo puede llevar A la lona Aquí lo tiene mal Nuevamente Lo lleva a la esquina A ver si logra El jovencito mexicano Volver A derribar A un pelanchín caballero Que con corazón Y coraje Se mantiene de pie Porque ya visitó Dos veces la lona Tira Tira Dos jab Pelanchín Dos, tres jab Y se le mueve Por las piernas Se sale Para hacer un blanco Fijo Para el diamante estrella Sí señor Conectaba buena Ahí la derecha Un recto derecha De pelanchín caballero Pero como decimos No muestra poder Conecta Pero poco Hace En el cuerpo De su rival Señores Vamos a una nueva pausa Y ya regresamos Con mucho más Entre el diamante estrella Y pelanchín caballero Regresamos de nuevo Con el diamante estrella Enfrentando Al pelanchín caballero De Panamá El canalero El canalero ahí conectando De izquierda Frente Al diamante estrella Un diamante que ya Derribó en dos ocasiones A su rival Que va ganando la pelea Con facilidad Y a ver Que contra Tiene el panameño Round número siete Pelea Que tiene en disputa El título Fekar Box Superpluma Del consejo mundial De boxeo Doce asaltos Para esta pelea Chores negros Para el diamante estrella De México De Monterrey Nuevo León Enfrentando Al pelanchín caballero De Panamá De azul Y la bandera panameña Por detrás De sus pantaloncillos Y por ahí Me vuelve a salir El conejito Y no hace el de la suerte Oye Han puesto muy mal Al pelanchín varias veces Pero a pesar de todo eso Sigue para enfrente No rehúye al combate Mira Sigue al frente Pero en cualquier momento Un golpe Del diamante estrella Puede nuevamente Ponerlo mal Aunque ya ha demostrado Que se entrenó Bien para esta pelea Porque con la paliza Que le estaban dando Y se pudo levantar Dos veces Bueno Buena la preparación Del pelanchín Y ahí está parado Fijo No se mueve No corre Nada No hace los pasos laterales Para salirse del blanco Fijo para diamante estrella Pero mira Velo Al intercambio de golpes Y no sé Si está sacando La experiencia Y manténdolo a raya Con ese jab Medio jab Enfadoso Que tiene Y remata con derecha El jab de izquierda De pelanchín Lo ha utilizado mucho Para mantener a raya Su rival Ahí lo vemos ahora Con la derecha Se mueve bastante Evitando ser un Blanco Un flanco fácil Para el diamante estrella Que lo busca Que como todo cazador Persigue a su presa Ahí está El diamante estrella Con los ganchos Ahora A los costados Otra vez El gancho de izquierda Del diamante estrella Del diamante estrella Imagínate Diamante y estrella También Ah bueno Como pierde entonces Ahora Ahí Un gancho De izquierda Con poder Del diamante estrella Pelanchín Llaveando De izquierda Pero Se han calmado Los ánimos Aquí hasta el momento Aunque ataca Nuevamente El diamante estrella Se agarra Con mucha experiencia Ahí el pelanchín Para evitar Golpes adicionales Otra vez Mantiene a distancia Con su jab De izquierda Parece su única arma Hasta el momento Si Le ha dado resultado Porque el medio Lo mantiene a distancia Y lo entretiene Se dice Y ahí está el pelanchín Con ese jab Medio feo Enfadoso Pero ahí Es lo que le ha dado Resultado Resultado Señores Es lo que pide La esquina Del diamante estrella Que quiere Que su muchacho Termine esto Rapidito Se acaba entonces El asalto Se viene la recta Final de esta pelea Señores No se muevan De sus asientos Porque ya se viene La batalla La guerra deportiva Entre Johnny González Exponiendo su título De las 126 Consejo Mundial De boxeo Frente al travieso Jorge Arce Saludos también A Las Vegas Nevada En total sintonía Prácticamente Y de eso puede dar fe José Luis Castillo Que lo veo Tranquilo Cómodo Como si lo fueran A operar Tranquilito Así Estoy como si estuviera En mi casa Bueno estoy en mi casa En tu casa Y aquí seguimos En el octavo round Una tónica igual Diamante estrella Yendo para enfrente Celestino Quitándose de golpe Empieza para enfrente Con ese 1-2 Y es una pelea Que lo ha estado Envolviendo Un poco a poquito Celestino Excepto del Quinto round Cuando cayó Dos veces Creo Si cayó dos veces En el quinto asalto Mucho poder Mostró El diamante estrella Pero después de eso Se calmó un poquito Y ha aprovechado Para boxear El pelenchín caballero Aunque hasta el momento Con facilidad La pelea Está del lado De Adrián estrella Ahí está de nuevo Buscando El diamante Pero se zafa Se sale Del embrollo Rápido el pelenchín Con su Jab De mano izquierda Buscando Ese brinquito Que da Adrián Estrella Tratando de conectar Con un volado Derecha Al pelenchín Pero que va Al pelenchín Ahora salió A boxear A mover los pies A llavear A utilizar La inteligencia Porque sabe Que por la vía Del poder Las lleva Todas Todas De perder Así Enfrente De perder Y le ha estado Dando resultados Moviéndose Lanzando golpes Moviéndose De un lado Para otro Y no ha presentado Un blanco fijo Para el diamante Estrella Que es lo que anda Buscando Ese golpe Como en el quinto round Para poner mal A Celestino A Celestino Y por qué no Ganar por knockout Joven promesa Del boxeo mexicano El diamante estrella Y bueno Y la gente Quiere resultados Se va a caer Parece ahí Celestino Caballero Se tambaleaba Cuando atacaba El diamante estrella Pero no Durito de piernas En este asalto El pelanchín Más boxeo Pide el referí Y la gente También Pide más Y más Acción De la buena Como la que tuvimos En el quinto Asalto Y como la que vamos A tener Seguramente Con Johnny González Y el travieso Rebalón ahí Del diamante estrella Y bueno Si es verdad Que se ha calmado Aquí un poquito Esto Si bajaron Bajaron el ritmo También vamos En el octavo round Es una Ha sido una pelea De mucho desgaste Muchos golpes Mucho Bueno Un poquito de abrazo Ahí pone el mal La pelanchín Con esa derecha De recta Y se Agarra pelanchín Se abraza Para que no sigan Castigando Lanzándole más golpes ¿Qué te parece Por ahí? Envía saludos Sandro Estación El camarógrafo Pendiente De las peleas Ahí todo el equipo De trabajo De Bean Sport De Bean Boxing Bueno y se acaba Este octavo capítulo Recta final De una pelea Que está pactada A 12 Y que ya se viene Señores Ya se viene Tiene muy poquito Falta Para que Johnny González Y el travieso Arce Se monten en el ring Y demuestren De una vez por todas Quién es el que tiene El poder Y quién manda En los Mochi Sinaloa Así es Una pelea Bastante dura Para los dos ¿No? ¿Por qué? Porque el travieso Tiene mucho corazón Johnny tiene la pegada Pero bueno También la ventaja De travieso Que está en su casa Ante su gente Ignorando Su gimnasio Que va a llevar su nombre Yo pienso Que travieso No debe de perder Como dijo él Lo van a bajar Muerto arriba del ring Ahora el travieso Históricamente ¿Dónde lo colocarías Tú hoy en día En cuanto a México? Qué pregunta Es el más difícil Es un boxeador Que ha ganado Cinco títulos del mundo Pero no te sabría decir En qué posición Lo pongo en el boxeo Pero seguramente Está bien colocado ¿No? Ah no Sí, sí, sí Ha hecho historia Ha revolucionado el boxeo Con sus No Y no es un dotado Técnicamente No es un hombre Que tenga esos dotes De gran boxeador Pero ese corazón Lo ha ayudado muchísimo Sí, sí, bastante Es como estaba viendo Ahorita el Diamante Estrella No es muy técnicamente Muy dotado técnicamente Pero ese corazón Que va para enfrente Y el poder de puño Lo han ayudado Bastante a Diamante Estrella Sí, señor El Diamante Estrella Adrián Enfrentando hoy Al Pelenchín Caballero De Panamá Chores negros Para el joven de México Cuidado que ahí conecta Con poder al Pelenchín Y de azul Y la bandera panameña En la parte posterior De su pantaloncillo Para el Pelenchín Que está recibiendo castigo Que va hacia atrás Y no sabe de dónde Le llegan tantos golpes De parte del Diamante Estrella Que ahora comenzó a mover Sus puños Y también sus piernas Buscando nuevamente Buscando nuevamente Llevar a la lona Al Pelenchín El Diamante Estrella Pelenchín tira los golpes Un poco ortodoxos Te tira los ganchos ahí Pegado La derecha Muy fea La izquierda también Pero es su estilo Y le ha dado resultados ¿No? Por algo ha sido Dos veces campeón del mundo Sí Vamos a ver Cómo le va En este asalto El noveno Al Diamante Que quiere acabar Con Pelenchín Caballero Ya lo tumbó En dos ocasiones Lo puso mal Cerca de detener El combate Estuvo el referí En esa ocasión Por allá Por el quinto asalto Pero que de ahí en adelante Le bajaron un poquito A la velocidad de la pelea Y agarró Un poquito más de confianza El Pelenchín Comenzó a llavear Pero aquí nuevamente Agresivo El Diamante Buscando acabar Con el pleito Y fíjate Andrés Ahí los golpes Que tira cortito El Pelenchín Es el estilo feo Ese que tiene Que te vuelve a repetir Que le ha dado resultados Mira ves como tiró La izquierda Ahí te va a tirar La derecha Me imagino Porque tiene Ahí en corto Tira los golpes Medio raros Un poco ortodoxos ¿No? Poco ortodoxos Sí señor El Pelenchín Caballero Un hombre que tiene 37 Peleas Ganadas 5 Ha perdido En 5 ocasiones Y 24 combates Ha ganado Por la vía rápida Mientras que el Diamante Estrella Tiene 18 y 0 Con 17 Knockout Son las futuras promesas Del boxeo de México Se supone ¿No? El Diamante Ojalá y llegue A cuajar Futuras promesas Por ahí esa palabrita A veces me choca Porque por ahí Me vendían a Omar Chávez Futura promesa Perdió contra Ramón Álvarez El hermano del Canelo Bueno Son futuras Futuras promesas Que muchas cuajan Muchas no cuajan ¿No? Y desgraciadamente Omar Chávez No ha cuajado Como se decía ¿Cómo se esperaba? Sí señor En guerra de hermanos Perdió Y no mostró Nada Omar Chávez Mostró Lo que sí mostró Una bastante resistencia De mandíbula De quejada ¿No? Increíble Desespero total Para su papá Un hombre que Le dio todas las glorias Que le dio a México Y ve que sus hijos Por ahí Parece que no entrenan O parece que no han tomado esto Como se debe tomar También Y es un punto que Que es bueno destacar José Luis No hay la necesidad Del boxeo No tienen el hambre La ambición De tener dinero ¿No? Y yo pienso que por eso No se entrenan al 100% Estar en Culiacán Y no faltan los amigos La fiesta Salir Y ese tipo de cosas Y no están concentrados Al 100% Como debe de ser Cuando uno tiene necesidad Y cuando tiene hambre De poder De ser alguien En la vida ¿No? Sí Fíjate que muchos hablan De que inclusive El junior Julio César Chávez Junior Mucho mejor técnicamente Que el propio Canelo Álvarez Pero al final del día No toman esto Con la seriedad Que se debe tomar Y yo creo que el Canelo A eso sí O a él sí Hay que darle ese punto A favor De que sí se entrena bien Que hace bien su trabajo Y cuando llega a pelear Cuando se pone para una pelea El hombre va por todas Todas ¿No? Sí, sí Muy dedicado el Canelo Hasta eso Cuando se Hay que entrenar Entrena al 100% Y bueno Le hemos visto unas peleas Que llega al 100% Bueno recta final Señores El Diamante Estrella Y el Pelenchín Caballero Ahí está Atacando desde temprano El Diamante Estrella Y ya se viene Johnny González Contra el travieso Arce Ya Ya se viene Luego de este pleito Prepárese Porque va a haber Fuegos artificiales Cuando suban El cuadrilátero Johnny González El campeón Del Consejo Mundial De Boxeo 126 libras Y el travieso Arce Ataca el Pelenchín Pero recibe un zurdazo Con mucho poder Se cae solito Y le van a contar Y sí fue caída Lo salvó la cuerda Si no llegaba a la calle Y no a la calle 8 Y no a la calle 8 No Atacando el Diamante Sabe que tiene mal Al Pelenchín Nuevamente La izquierda Ha sido la del poder De este muchachito De 22 años Que ha dado Una buena demostración De boxeo Sí se ha visto muy fuerte Pelenchín Bueno Un fuerte Y te ves Pelenchín Un poco frágil Pero pues El récord Lo dice todo 18 ganadas 17 por knockout Ha de pegar bastante fuerte Y los golpes Los recientes Pelenchín Porque lo ha puesto mal En varias ocasiones Ahí está de nuevo Está mal El Pelenchín Sigue atacando El Diamante Ahora ya vea Tratando de quitárselo De encima El Pelenchín Su izquierda Utilizando el upper De derecha Pero que va Ahí está la izquierda De nuevo Buscando acabar Con este pleito El Diamante Estrella El poder Está de su lado El power Que tanto Se necesita En el boxeo El poder Está del lado Del mexicano Un buen Buen round Tremendo round Para el Diamante Estrella Que está buscando Acabar el pleito Que no quiere llegar Al campanazo final Otra vez De derecha Ahora Se queja El Pelenchín Dice que fue Ilegal Por detrás En la nuca Ataca de izquierda El Diamante Estrella Se golpe Raro Por ahí De Pelenchín Y bueno Por momentos Sube y baja Sube y baja Así ha sido La intensidad Del combate La tónica De este pleito Buena La derecha Ahí Del Diamante Estrella Sobre Pelenchín Caballero Y vamos a ir En una pausa Y ya venimos Con más De esta pelea Entre el Diamante Estrella Y el Pelenchín Caballero Ya regresamos El Diamante Estrella Enfrentando El Pelenchín Caballero Un Diamante Estrella Que va ganando Con mucha facilidad Este pleito Mucho mejor Por momentos Se queda Un poquito Como que sin gasolina Estático Pero que cuando Ataca Muestra el poder Y lo que está hecho Este muchachito Este joven Futura Estrella Promesa Viva del boxeo 18 y 0 Su récord Con 17 Knockout Ganando Con facilidad Repito Este pleito En tres ocasiones Se ha tumbado Al Pelenchín Caballero Dos en el quinto Asalto Y una ocasión En el décimo Round Ya los dos Dos últimos Asaltos José Luis Si Parece que Bajar un poco De ritmo Porque ha sido Una pelea De bastantes golpes Se han dado Han fallado De todo un poco Y han bajado Un poquito El ritmo Y ya se viene La pelea Entre Johnny González Y el travieso Arce Señores Todo el mundo Pendiente De esa gran batalla Porque aquí Ataca el diamante Se va la lona Nuevamente El Pelenchín Una metralleta De puño La que lanzaba El diamante Estrella Y estaba reclamando Pelenchín Que fue el resbalón Resbalón Sí Yo te cuento Pero todas las caídas Bueno Excepto las dos primeras Se ha estado quejando Pelenchino Yo te echo un cuento Después De esos resbalones ¿No? Pero sigue mostrando En cuanto al físico Muy muy bien El Pelenchín Porque el castigo Que ha recibido Ahora con su cuarta caída Ha sido impresionante De parte del diamante Estrella Que va ganando Con facilidad La pelea El ojo izquierdo De Pelenchín Cerrándole También Cerrándosele ya Del castigo Recibido Por ese lado De su rostro Y bueno Preparando todo El escenario La mesa Servidita Para lo que se viene Entre Johnny González Y el travieso Arce Plato fuerte De la noche Y el diamante No quiere llegar Al final de la pelea Quiere acabar esto Pide que lo ataque El Pelenchín Le dice Pégame Que yo luego te doy Te doy más duro Ahí está Gancho De derecha Nuevamente La derecha Ahora el upper Y el Pelenchín Mucho corazón Pero Ya poco Poco De power En sus puños Mucho corazón Y mucha condición Porque ya estamos En el onceavo round Y ahí está Estático Lanzando golpes Sin correr Recibiendo Y dando golpes Señor Los famosos Round de campeonato Ahí repite el jab Una, dos, tres, cuatro veces Pelenchín Nuevamente cruzando Ahora El hombre de Panamá El diamante Pero que va Muy poquita La fuerza Del Pelenchín Ya ni le interesa No le importa Recibir castigo Al diamante Porque ahí de izquierda Conecta Y cuando conecta Se tambalea Su rival Se anima El Pelenchín Pero No hay nada que hacer Ya En un bolsillo La victoria Del diamante Ni noquea el lugar El Pelenchín No se podría decir No ha estado Muy entretenida La pelea Muchos golpes De los De los dos Por los dos lados Bueno José Luis Te doy esta oportunidad La última Te quedas con Johnny González O con el travieso Ya se viene la pelea Como Me decían que se iba a apostar Yo digo que Mi dinero Bueno Mi corazón está Con el travieso Pero mi dinero Está con el Johnny González Inteligente el hombre Y conoces al travieso De hace muchos años Si tengo una amistad Muy 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 cercana Con el travieso Ojalá y se llegue A ganar Este sexto campeonato Del mundo Pero bueno En el boxeo No hay nada escrito Por lo menos Si lo gana la fiesta Va a estar buena Si si hay que ir A la cola A la fiesta Si señor La party Si logra el sexto título En diferentes pesos Para el travieso Va a ser una tremenda fiesta Y uno que también Se prepara Para hacer una pachanga Es este señor El diamante estrella Porque segurito Segurito Prácticamente estará ganando Este pleito Con mucha facilidad Ha llevado Cuatro veces a la lona El pelenchín Caballero de Panamá Y puro boxeo El que quiere Nuestro referí Julio César Mariscal Tú te volteas Y ahí regañando El pelenchín Porque da medio La espalda Cuando sale Y le dice Que tú te volteas Es medio polémico El referí este Protagonista Un general Un general El hombre Así debe ser Un general Sobre el cuadrilátero El tercero Que está montado allí No tiene guantes Pero debe utilizar Su inteligencia Para detener el pleito En el momento adecuado Raúl bonito pide Como las famosas Conejitas que vemos Por ahí Entre Raúl y Raúl Han desfilado Luisa Carmen Ana Daniela Todas amigas Acá Del equipo De Bean Boxing Golpes De poder De todos lados Ahora Ataca nuevamente Con la izquierda El Diamante Se anima Pelenchín Pero que va señor Este es el último round Eso se debía hacer Arrancando la pelea Y no quiere Que la pelea Se le termine Por decisión El Diamante Pero ya prácticamente Un hecho Que así se vaya Si yo pienso que si Porque ya Diamante No está atacando Como los rounds anteriores Pelenchín Medio defendiéndose Pero ya hace los golpes Conectando mucho golpe Pero sin fuerza Ya nomás Marcando los golpes Yo pienso que relativamente La pelea La tiene Diamante Estrella Por ahí preguntaban Que por qué no paraban El pleito Que era mucho El castigo De Pelenchín Pero se ha levantado Y el hombre Está de pie bien Moviendo sus piernas Se ha levantado Y se está respondiendo Lanzando golpes Y es verdad que al final El desgaste físico O quiso agacharse Para ver que había En la lona Ese anuncio Ah, ya, ya Digo, esto lo conozco yo ¿De dónde? Voy a verlo de más cerca A ver si es Se va a acabar la pelea Levanta los brazos El Pelenchín Lo que vemos a continuación Vamos a escuchar La voz de Jimmy Lennon Jr. Para la decisión De este combate Ladies and gentlemen Damas y caballeros Tras de 12 rounds Tenemos una decisión Unánime Ladies and gentlemen We have a unanimous decision Here the score totals El juez Thomas Nardone Vio la pelea 115 a 109 115 to 109 Los jueces Mike Ross Y Ray Danseco Tienen la pelea 117 a 107 117 to 107 twice A favor del ganador In favor of the winner El invicto Adrián Diamante Estrella Ahí está por decisión Unánime El Diamante Estrella 19 y 0 Ahora su récord Con 17 knockout Y ahí está el título Fekar Box Superpluma Del Consejo Mundial de Boxeo Victoria entonces Para el Diamante Estrella Sobre el pelenchín Caballero De Panamá Y ya se viene Señores No se muevan De su asiento Ya se viene Johnny González Contra el travieso Arce Regresamos El día de hoy En la casa Ya estuvo con nosotros La casa ya estuvo con nosotros A través de Beam Boxing Y ahí está el hombre De la película El muchacho El hombre de la chispa Del momento En cuanto al lugar Porque están peleando En su casa De la chispa De la... Lo que es el carisma Lo tiene Jorge el travieso Arce Pero cuidado Porque el boxeo Hoy en día En cuanto a la pelea Lo tiene Johnny González Arrancamos este segundo capítulo Entre el Diamante Estrella Que salió con todo Señores A buscar la pelea Frente al pelenchín Caballero Un Diamante encendido En este segundo round Y bueno Desconcertó al panameño Agresivo totalmente El muchacho De México De Monterrey A buscar la pelea No quiere que le echen A perder la fiesta En su casa Para ello entonces Sale a buscar Desde tempranito En este asalto La gente pegada Conectada ¿No? A lo que es Esta transmisión Y no era para menos Como semana a semana Les traemos Han levantado Mucha expectativa En México Y la gente Imagino que está pegada A la televisión Esperando la famosa Pelea del travieso Contra Johnny ¿No? Sí, como te decía Una pelea que tenía Fecha para el 20 de septiembre Luego el 27 Y finalmente Este 4 de octubre Se da Lo que muchos esperaban Una pelea histórica De dos hombres Batalladores De dos guerreros Uno En la esquina Tiene a Don Nacho Beristain Como es el caso De Johnny González Pero un Nacho Beristain Que también conoce Muy bien al travieso Arce Sí, lo estuvo Entrando para varias peleas Lo conoce a la perfección Y a ver si no es Un punto en contra Del travieso ¿No? Sí, señor Mientras tanto Aquí el diamante Estrella Tratando de demostrar Por qué Lo llaman A ser Una de las grandes figuras Del boxeo mexicano Por qué Tiene 18 peleas Ganadas De manera invicta Y por qué Ha noqueado A 17 oponentes Enfrentando En este caso Al Pelenchín Caballero De Panamá La tierra De Rubén Blades Buscando Buscando Pero Mantiene bien La distancia El Pelenchín Pasa bien Los golpes Se le está haciendo Complicada La batalla Al diamante Estrella Le lanza muy buenos golpes El diamante Estrella Pero afortunadamente Para Pelenchín No ha conectado Ni uno sólido Todos se los ha sabido Quitar Pelenchín Y como te digo Medio está parado Ahí enfrente de él Moviendo un poquito La cintura Quitándose los golpes Y lanzando esos golpes Medio difíciles Abrazándolos Ese estilo que tiene Pelenchín Que ni luce Ni deja lucir Ni deja lucir Y la gente Pide acción Pero bueno La acción La dejamos Para un ratito Porque vamos a una pausa Y ya regresamos Con mucho más Adrián Estrella El diamante Enfrentando a Celestino Pelenchín Caballero De Panamá En esta gran velada En los Mochis Sinaloa Que tiene como actores Principales de la noche A Johnny González El campeón pluma Del CMB A enfrentar Al travieso Arce Que hace poco Veíamos en pantalla Junto a Rafa Márquez Listo ya para la batalla Ataca de izquierda Ahí El diamante Se tambalea El Pelenchín No sabe De donde le vienen Tantos puños Pero debe continuar Atacando el diamante Y se frena un poquito José Luis Si, si Yo creo Y a ver si no No se frustra El diamante Porque ha lanzado Muchos golpes Y Pelenchín Se los ha quitado Se los ha sabido Quitar con la experiencia Ahorita en los cortos Que daban Entre round y round Estaba viendo Y se ha quitado Bastante golpes Pelenchín Ahorita se andaba cayendo Porque se tropezaron Porque para el mismo Ímpetu de diamante Estrella Pero vele el estilo Mira de Pelenchín Difícil Se quita golpes Está enfrente No se Es un boxeador Como se dice En largos boxísticos Muy apestoso Si señor Ahí está atacando El diamante Estrella Quiere dar espectáculo Quiere quedar bien Ante su gente Insisto El físico Totalmente distinto Mucho más Corpulento Adrián El diamante Estrella Pero la experiencia El colmillo Está del lado Del Pelenchín Caballero De Panamá Un hombre Que a sus 38 años Se ha enfrentado A cualquier cantidad De peleadores A cualquier cantidad De oponentes De poder De peligro Y bueno Sabe bien Como administrar Fuerzas Para combates De este estilo La gente De Pensilvania También escribiendo Harold Cruz Saludos Encendido Todo el público Las redes sociales Samillón Con lo que es Esta cartelera Que tiene como pleito La batalla La guerra deportiva Entre Johnny González Y el travieso Arce Aquí mucho abrazo A bailar Bolerito Pero que va Nada de bolero Señores Aquí se vino a pelear De nuevo De nuevo De nuevo Es el estilo De pelea De Pelenchín Lanzar 3 4 golpes Se le viene El diamante Y lo abraza Pero no lo deja Hacer su estilo Mira Y llavear bastante Como lo está haciendo Entretenido Se le acerca Se le acerca Ay que buen Buen gancho Y recto Derecha Te digo Y se le acerca El diamante Y lo abraza Potente la izquierda Ahí Del diamante La sentía El Pelenchín Caballero Pero mañoso El Pelenchín Allá está de nuevo Ahora el recto De derecha Del diamante Estrella Busca la izquierda Y falla Cuidado Con los golpes De cabeza Porque un corte Viene rapidito Ataca de nuevo El diamante Que está buscando El Pelenchín Ahora el yap Del panameño Sobre el rostro De Adrián Estrella Y bueno Vamos a hacer Una nueva pausa Y ya regresamos Con mucho más Entre el diamante Y el Pelenchín Caballero Ahí están Los guerreros De la pelea Acuestelar De la noche Adrián El diamante Estrella Y Celestino Pelenchín Caballero De Panamá Bueno Y el espectáculo Aquí Del descanso Entre round y round También bueno Por ahí veía Una conejita Anunciando Este nuevo asalto Bueno la mirábamos Conejita Y nuevo Bob Boning Cuidado Ese conejo Lo conozco Agresivo De nuevo Sale El diamante Estrella Pelea en donde Está en juego El título Faker Box Super pluma Del consejo Mundial de boxeo Pantalones negros O chores negros Para el diamante Estrella La bandera Panameña Y el azul También Para el pelenchín Caballero Ahí ataca De nuevo Buscando Los golpes De poder Un upper count Al aire Que lanzaba Por ahí El diamante Estrella Pero la distancia La sabe Mantener muy Muy bien La sabe Utilizar El pelenchín Caballero Que como lo decía José Luis Castillo Dos veces campeón Del mundo Este panameño Si es un panameño Como te decía Al principio De la pelea Un estilo muy difícil Que se le ha estado Complicando Si es verdad Que se ha calmado Aquí un poquito Esto Si bajaron Bajaron el ritmo También vamos En el octavo round Es una Ha sido una pelea De mucho desgaste Mucho golpe Mucho Bueno Un poquito de abrazo Ahí pone el mal La pelenchín Con esa derecha De recta Y se Se agarra Pelenchín Se abraza Para que no sigan Castigando Lanzándole más golpes ¿Qué te parece Por ahí Envía saludos Sandro Estación El camarógrafo Pendiente de las peleas Ahí todo el equipo De trabajo De BIN Sport De BIN Boxing Bueno y se acaba Este octavo capítulo Recta final De una pelea Que está pactada A 12 Y que ya se viene Señores Ya se viene Muy poquito Falta Para que Johnny González Y el travieso Arce Se monten En el ring Y demuestren De una vez por todas Quien es el que Tiene el poder Y quien manda En los mochis Sinaloa Así es Una pelea Bastante dura Para los dos ¿No? ¿Por qué? Porque el travieso Quiero que no tiene Mucho corazón Johnny tiene la pegada Pero bueno También la ventaja Del travieso Que está en su casa Ante su gente Y narando Su gimnasio Que va a llevar Su nombre Yo pienso Que el travieso No debe de perder Como dijo él Lo van a bajar Muerto arriba del ring Ahora el travieso Históricamente ¿Dónde lo colocarías Tú hoy en día En cuanto a México? Qué pregunta Es el más difícil Es un boxeador Que ha ganado Cinco títulos del mundo Pero no te sabría decir En qué posición Lo pongo en el boxeo Pero seguramente Está bien colocado Ah no Sí, sí, sí Ha hecho historia Ha revolucionado el boxeo Con sus No Y no es un dotado Técnicamente No es un hombre Que tenga esos dotes De gran boxeador Pero ese corazón Lo ha ayudado muchísimo Sí, sí, bastante Es como estaba viendo Ahorita el Diamante Estrella No es muy técnicamente Muy dotado técnicamente Pero ese corazón Que va para enfrente Y el poder de puño Lo han ayudado Bastante a Diamante Estrella Sí, señor El Diamante Estrella Adrián Enfrentando hoy Al Pelenchín Caballero De Panamá Chores negros Para el joven de México Cuidado que ahí conecta Con poder al Pelenchín Y de azul Y la bandera panameña En la parte posterior De su pantaloncillo Para el Pelenchín Que está recibiendo castigo Que va hacia atrás Y no sabe de dónde Le llegan tantos golpes De parte del Diamante Estrella Que ahora comenzó a mover Sus puños Y también sus piernas Buscando nuevamente Buscando nuevamente Llevar a la lona Al Pelenchín El Diamante Estrella Pelenchín tira los golpes Un poco ortodoxos Te tira los ganchos ahí Pegado La derecha Muy fea La izquierda también Pero es su estilo Y le ha dado resultados ¿No? Por algo ha sido Dos veces campeón del mundo Sí Vamos a ver Cómo le va En este asalto El noveno Al Diamante Que quiere acabar Con Pelenchín Caballero Ya lo tumbó En dos ocasiones Lo puso mal Cerca de detener El combate Estuvo el referí En esa ocasión Por allá Por el quinto asalto Pero que de ahí en adelante Le bajaron un poquito A la velocidad de la pelea Y agarró Un poquito más de confianza El Pelenchín Comenzó a llavear Pero aquí nuevamente agresivo El Diamante Buscando acabar con el pleito Y fíjate Andrés Ahí los golpes Que tira cortito el Pelenchín Es el estilo feo Ese que tiene Que te vuelve a repetir Que le ha dado resultados Mira ves como tiró La izquierda Ahí te va a tirar La derecha Me imagino Porque tiene Ahí en corto Tira los golpes Medio raros Un poco ortodoxos ¿No? Poco ortodoxos Sí señor El Pelenchín Caballero Un hombre que tiene 37 Peleas Ganadas 5 Ha perdido En 5 ocasiones Y 24 combates Ha ganado Por la vía rápida Mientras que el Diamante Estrella Tiene 18 y 0 Con 17 Knockout Son las futuras promesas Del boxeo de México Se supone ¿No? El Diamante Ojalá y llegue A cuajar Futuras promesas Por ahí esa palabrita A veces me choca Porque por ahí Me vendían a Omar Chávez Futura promesa Perdió contra Ramón Álvarez El hermano del Canelo Bueno Son futuras Futuras promesas Que muchas cuajan Muchas no cuajan ¿No? Y desgraciadamente Omar Chávez No ha cuajado Como se decía Omar Chávez Sí señor En guerra de hermanos Perdió Y no mostró Nada Omar Chávez Mostró Lo que sí mostró Una bastante resistencia De mandíbula De quejada ¿No? Increíble Desespero total Para su papá Un hombre que Le dio todas las glorias Que le dio A México Y ve que sus hijos Por ahí Parece que no entrenan O parece que no han tomado Esto Como se debe tomar También Y es un punto Que es bueno destacar José Luis No hay la necesidad Del boxeo No tienen el hambre La ambición De tener dinero ¿No? Y yo pienso que por eso No se entrenan al 100% Estar en Culiacán Y no faltan los amigos La fiesta Salir Y ese tipo de cosas Y no están concentrados Al 100% Como debe de ser Cuando uno tiene necesidad Y cuando tiene hambre De poder De ser alguien En la vida ¿No? Sí Fíjate que muchos hablan De que inclusive el junior Julio César Chávez Jr Mucho mejor técnicamente Que el propio Canelo Álvarez Pero al final del día No toman esto Con la seriedad Que se debe tomar Y yo creo que el Canelo A eso sí O a él sí hay que darle Ese punto a favor De que sí se entrena bien Que hace bien su trabajo Y cuando llega a pelear Cuando se pone para una pelea El hombre va Por todas Todas ¿No? Sí, sí Muy dedicado el Canelo Hasta eso Cuando se Hay que entrenar Entrena al 100% Y bueno Le hemos visto unas peleas Que llega al 100% Bueno Recta final Señores El Diamante Estrella Y el Pelenchín Caballero Ahí está Atacando desde temprano El Diamante Estrella Y ya se viene Johnny González Contra el travieso Arce Ya Ya se viene Luego de este pleito Prepárese Porque va a haber Fuegos artificiales Cuando suban El cuadrilátero Johnny González El campeón Del Consejo Mundial De Boxeo 126 libras Y el travieso Arce Ataca el Pelenchín Pero recibe Un zurdazo Con mucho poder Se cae solito Y le van a contar Y sí fue caída Lo salvó la cuerda Si no llegaba a la calle Y no a la calle 8 Y no a la calle 8 No Atacando el Diamante Sabe que tiene mal Al Pelenchín Nuevamente La izquierda Ha sido la del poder De este muchachito De 22 años Que ha dado Una buena demostración De boxeo Sí se ha visto Muy fuerte Pelenchín Bueno Un fuerte Y te ves Pelenchín Un poco frágil Pero pues El récord Lo dice todo 18 ganadas 17 por un knockout Ha de pegar Bastante fuerte Y los golpes Los recientes Pelenchín Porque lo ha puesto mal En varias ocasiones Ahí está de nuevo Está mal El Pelenchín Sigue atacando El Diamante Ahora ya vea Tratando de quitárselo De encima El Pelenchín Su izquierda Utilizando el upper De derecha Pero que va Ahí está la izquierda De nuevo Buscando acabar Con este pleito El Diamante Estrella El poder Está de su lado El Power Que tanto se necesita En el boxeo El poder Está del lado Del mexicano Un buen Buen round Tremendo round Para el Diamante Estrella Que está buscando Acabar el pleito Que no quiere llegar Al campanazo final Otra vez de derecha Ahora Se queja El Pelenchín Dice que fue Ilegal Por detrás En la nuca Ataca de izquierda El Diamante Estrella Se golpe raro Por ahí De Pelenchín Y bueno Por momentos Sube y baja Sube y baja Así ha sido La intensidad Del combate La tónica De este pleito Buena La derecha Ahí Del Diamante Estrella Sobre Pelenchín Caballero Pelea costelar De la noche Entre Adriana Estrella Enfrentando A un hombre De mucha experiencia Como a Celestino Pelenchín Caballero De Panamá 22 años Para el Diamante Estrella Una joven Promesa De México Invicto Para esta pelea Enfrentando Un hombre De mucha experiencia Como Pelenchín El anuncio oficial Y a todos mis amigos Mexicanos Bienvenidos Aficionados Al box A los mochis Sinaloa México Tenemos una gran noche De boxeo Por Televisa Deportes Y promociones Del pueblo Y por esta pelea En asociación Con promociones De León Duralast Valvoline Playboy México El gobierno Del estado De Sinaloa Y el municipio De Ahome Sinaloa México Ahora tenemos Un campeonato FECARBOX Sancionada Por el CMB Supervisor Alberto Guerra Ahora presentando A los jueces Introducing Our judges At ringside De las filipinas Ray Danseco De Florida En los Estados Unidos Thomas Nardoni Y de Rhode Island En los Estados Unidos Mike Ross Y el referí De esta pelea Julio César Mariscal All right fans Here we go 12 rounds Of boxing For the WBC FECARBOX Super Featherweight Championship Bien amigos 12 asaltos Por el campeonato FECARBOX CMB Peso Super Pluma Introducing to you First On my right Hiding out of the red corner Wearing blue chunks He weighed in at 130 pounds Presentando al retador En la esquina roja Destino en pantaloncillo azul Y pesando 59 kilogramos As a three weight vision world champion And veteran of 12 world title bouts His record stands at 37 wins Five losses With 24 wins coming by way of knockout Tiene un record De 37 victorias Y cinco derrotas Con 24 ganadas Por la día del knockout Aquí está el ex campeón mundial En tres categorías De Panamá Demos la bienvenida A Celestino Pelechin Caballero And his opponent Across the ring On my left Fighting out of the blue corner The champion Wearing black trunks He weighed in the same At 130 pounds Y su oponete El campo en la esquina azul Vestido en pantaloncillo negro Y tiene un peso De 59 kilogramos As the WBC Fekker box champion He is ranked The number 10 WBC world Super featherweight contender And is undefeated With a record of 18 wins No losses 17 wins Coming by way of knockout Con un record De 18 victorias Sin derrota Tiene 17 ganadas Por la vía del knockout Clasificado número 10 mundial CMB Demos la bienvenida Al campeón CMB Fekker box Peso super pluma De Guadalupe Nuevo León México Aquí está Aquí está El invicto Adrián Diamante Estrella Y aquí está El referí Julio César Mariscal Que gane el mejor Que gane el mejor Así es José Luis José Luis Castillo Adrián El diamante Estrella 22 añitos Enfrentando a Celestino Pelenchín Caballero Un hombre de mucha Experiencia Y a ver como le va El día de hoy En lo que sería una pelea Disputando entonces El título Fekker box Super pluma Del consejo mundial De boxeo Si en este caso Adrián Estrella Es un prospecto Que supuestamente Va a dar mucho En el boxeo Esperemos que así sea Aunque no es una pelea Fácil con Pelenchín Por la experiencia Que tiene Por el estilo Que tiene Pelenchín Un estilo muy Muy difícil A ver si no se le complica Y como dijo el referí Que gane el mejor Si señor 18 y 0 El récord Del diamante estrella En este 2014 Deja tu el récord 18 y 0 18 a 0 17 Y en este 2014 Ya ha peleado En tres ocasiones Esta es su cuarta Vez Para el diamante estrella Y como tú lo decías Una sola pelea No se ha ido Por la vía rápida Y comienzan entonces Las acciones Entre el diamante estrella Pelenchín caballero Un diamante Vestido De negro En cuanto a sus pantaloncillos Y de azul Como la bandera Azul y blanco Con pintas rojas Para el Pelenchín caballero De Panamá El canalero Enfrentando en esta ocasión Al guerrero azteca A través de Bean Sporting Bean Boxing Pelea Coestelar De la noche Más adelante Johnny González Versus El travieso Arce Pero aquí También Puede haber Muchas chispas José Luis Porque este muchachito Promete Y promete Muchísimo Así es Si Adrián Estrella Llega rara Pelenchín Yo pienso que se acaba la pelea Pero también hay que ver Si Pelenchín No lo envuelve En su boxeo Un boxeo más A la defensiva Difícil de Pelenchín Y se le complica la pelea Con este caso Con la experiencia Acuerda que Pelenchín Ha sido dos veces Campeón del mundo Y a ver si no lo lleva En la escuela Si señor A ver como le va Al diamante Diamante en bruto Este joven De apenas 22 años Como lo es Adrián Estrella Enfrentando al Pelenchín 38 años La juventud Contra la veteranía Muchas veces Se han visto Estas batallas Y bueno Al final del día Cuidado porque el veterano Puede sacar su colmillo Así es Como te estaba diciendo Lo puede llevar a la escuela Porque Pelenchín Tiene bastante Pero bastante experiencia Por algo ha sido Campeón dos veces Del mundo Y ha estado Entre los mejores Del mundo Pelenchín Aunque casi últimamente No ha peleado Pero eso no deja De ser peligroso Si lo único Por ahí Que para el Pelenchín No es un peso adecuado O habitual Para él Tenía tiempo Que no peleaba En super pluma Y bueno A ver como le va En esta ocasión Y el diamante estrella A demostrar Frente a la gente Un hombre de Monterrey Y un muchachito De Monterrey A demostrar Y fíjate que Pelenchín Está yendo un poquito Para enfrente Echando para atrás A diamante estrella Que se avienta Muy a lo loco Pero Pelenchín Está yendo para enfrente O sea lanzando Para atrás A estrella Que debe ser Al contrario Porque el que tiene La pegada En este caso Es el diamante estrella Y bueno No sé Qué estará pasando Si Pelenchín También puede aprovechar Eso La distancia El alcance Que es mayor Pero el físico En cuanto a corpulencia Favorece al mexicano Si se ve mucho más fuerte Mucho más dotado Como que está levantando Pesas Si al Pelenchín Parece que le falta Un poquito de carnita Por ahí un taquito Algo así Me recuerda también Que Pelenchín Es muy alto Cuidado Pelenchín Se desbalanceaba Por ahí Un primer round De estudio Totalmente El típico De estudio Para esta pelea Pactada 12 asaltos Título Superpluma Fekar Box Consejo Mundial De boxeo Se va al primer asalto Entonces Entre el diamante Estrella Y el Pelenchín Caballero Pero ya Ya se viene Señores La batalla Entre Johnny González Y Jorge El travieso Arce El hombre de casa El hombre Que llenó En territorio mexicano Si no en todo el mundo Para esa pelea Es una pelea Que se está esperando Que se duró mucho Cocinándose Afortunadamente se hizo Y ojalá sea la consagración Para el travieso A ver entonces Porque aquí El diamante estrella Parece que también Se cansó un poquito En lo que fue El desgaste físico Que hizo en el round anterior Le pasó factura Y ahora atacando El Pelenchín Caballero Pero como decía José Luis Poco poder En los puños Del Pelenchín Si, si Un boxeador Más técnico Que se mueve Un poquito más Que te va acabando Poco a poquito Mermando Abajo Arriba Pero no pega Desgraciadamente No, y utilizando Mucho ahora su jab Para tratar De mantener la distancia Pero que va Ya el diamante estrella Sabe Que lo puede llevar A la lona Aquí lo tiene mal Nuevamente Lo lleva a la esquina A ver si logra El jovencito mexicano Volver A derribar A un Pelenchín Caballero Que con corazón Y coraje Se mantiene de pie Porque ya visitó Dos veces la lona Tira 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 Dos ya Pelenchín Dos tres ya Y se le mueve Por las piernas Se sale Para hacer un blanco Fijo Para el diamante estrella Sí señor Conectaba buena Ahí la derecha Un recto derecha De Pelenchín caballero Pero como decimos No muestra poder Conecta Pero poco Hace En el cuerpo De su rival Señores Vamos a una nueva Pausa Y ya regresamos Con mucho más Entre el diamante estrella Y Pelenchín caballero Regresamos de nuevo Con el diamante estrella Enfrentando Al Pelenchín caballero De Panamá El canalero Ahí conectando De izquierda Frente Al diamante estrella Un diamante Que ya Derribó en dos ocasiones A su rival Que va ganando La pelea Con facilidad Y a ver Que contra Tiene el panameño Round número Siete Pelea Que tiene en disputa El título Fekar Box Superpluma Del Consejo Mundial De Boxeo 12 asaltos Para esta pelea Chores negros Para el diamante estrella De México De Monterrey Nuevo León Enfrentando Al Pelenchín caballero De Panamá De azul Y la bandera Panameña Por detrás De sus pantaloncillos Y por ahí Me vuelve a salir El conejito Y no hace el de la suerte Oye Han puesto muy mal Al Pelenchín Varias veces Pero a pesar de todo eso Sigue para enfrente No rehúye al combate Mira Sigue al frente Pero en cualquier momento Un golpe Del diamante estrella Puede nuevamente Ponerlo mal Aunque ya ha demostrado Que se entrenó bien Para esta pelea Porque con la paliza Que le estaban dando Y se pudo levantar dos veces Bueno Buena la preparación Del Pelenchín Y ahí está parado Fija Fijo No se mueve No, no corre Nada No va a dar los pasos laterales Para salirse del blanco Fijo para diamante estrella Pero mira Velo Al intercambio de golpes Y no sé Si está sacando La experiencia Y manteniéndolo a raya Con ese jab Medio jab Enfadoso que tiene Y remata con derecha Sí El jab de izquierda De Pelenchín Lo ha utilizado mucho Para mantener a raya A su rival Ahí lo vemos ahora Con la derecha Se mueve bastante Evitando ser un Blanco Un flanco fácil Para el diamante estrella Que lo busca Que como todo cazador Que como todo cazador persigue a su presa Ahí está El diamante estrella Con los ganchos ahora A los costados Otra vez el gancho de izquierda Del diamante estrella Imagínate Diamante y estrella también Ah bueno Como pierde entonces Ahora Ahí Un gancho De izquierda Con poder Del diamante estrella Pelenchín llaveando de izquierda Pero se han calmado los ánimos Aquí hasta el momento Aunque ataca nuevamente El diamante estrella Se agarra Con mucha experiencia Ahí el Pelenchín Para evitar golpes adicionales Otra vez Mantiene a distancia Con su jab de izquierda Parece su única arma Hasta el momento Sí Le ha dado resultado Porque el medio Lo mantiene a distancia Y lo entretiene Se dice Y ahí está el Pelenchín Con ese jab Medio feo Onfadoso Pero ahí es lo que le ha dado Resultado ¿No? Resultado Señores Es lo que pide la esquina Del diamante estrella Que quiere Que su muchacho Termine esto Rapidito Se acaba entonces El asalto Se viene la recta Final de esta pelea Señores No se muevan No se muevan De sus asientos Porque ya se viene La batalla La guerra deportiva Entre Johnny González Exponiendo su título De las 126 Consejo Mundial de Boxeo Frente al travieso Jorge Arce Saludos también a Las Vegas Nevada En total sintonía Prácticamente Todo el ambiente Boxístico Pendiente De esta cartelera Semana tras semana Le hemos brindado Lo mejor del boxeo El gallito Estrada Ya pasó por aquí Frente a Giovanni Segura También Jackie Nava También pasó El Chihuahua Rodríguez Cuando le ganó A Takayama Orlando El City Salido también Lo mejor del boxeo Lo ha tenido A través de Bean Boxing Y de eso puede dar fe José Luis Castillo Que lo veo Tranquilo Cómodo Como si lo fueran a operar Tranquilito Así Estoy como si estuviera en mi casa Bueno estoy en mi casa En tu casa Claro Y aquí seguimos En el octavo round Una tónica igual Diamante Estrella Yendo para enfrente Celestino Quitándose de golpe Empieza para enfrente Con ese 1-2 Y es una pelea Que lo ha estado Envolviendo Un poco a poquito Celestino Excepto del Quinto round Cuando cayó Dos veces Creo Si cayó dos veces En el quinto asalto Mucho poder Mostró El Diamante Estrella Pero después de eso Se calmó un poquito Y ha aprovechado Para boxear El Pelenchín Caballero Aunque hasta el momento Con facilidad La pelea Está del lado De Adrián Estrella Ahí está de nuevo Buscando El Diamante Pero se zafa Se sale Del embrollo Rápido el Pelenchín Con su Jab De mano izquierda Buscando ese brinquito Que da Adrián Estrella Tratando de conectar Con un volado Derecha Al Pelenchín Pero que va Al Pelenchín Ahora salió A boxear A mover los pies A llavear A utilizar La inteligencia Porque sabe Que por la vía Del poder Las lleva Todas Todas De perder Así es Para estar Enfrente de él Porque la lleva De perder Y le ha estado Dando resultados Moviéndose Lanzando golpes Moviéndose De un lado Para otro Y no ha presentado Un blanco fijo Para el Diamante Estrella Que es lo que anda buscando Ese golpe Como en el quinto round Para poner mal A Celestino Y por qué no Ganar por knockout Joven promesa Del boxeo mexicano El Diamante Estrella Y bueno Y la gente Quiere resultados Se va a caer Parece ahí El Celestino Caballero Se tambaleaba Cuando atacaba El Diamante Estrella Pero no Durito de piernas En este asalto El Pelenchín Más boxeo Pide el referí Y la gente También Pide más Y más Acción De la buena Como la que tuvimos En el quinto Asalto Y como la que vamos A tener Seguramente Con Johnny González Y el travieso Rebalón ahí Del Diamante Estrella Y bueno Un poquito Al Diamante Estrella ¿No? ¿Por qué? Porque no lo ha podido Agarrar con un golpe Sólido, seco Como para poner En malas condiciones Al Pelenchín Lo ataca Y Pelenchín Lo que hace Es abrazarlo Lo está envolviendo En su estilo Y muchas de las veces Pelenchín va para enfrente No está No está rehuyendo El combate Bien ahí para El Pelenchín Caballero Con el recto De derecha Al rostro Del Diamante Pero la dosis Se la repite El peleador Mexicano Bravura Poder El que muestra Este muchachito Cuando tiene Sus embistes Pero por momento Se cae un poquito En cuanto a la agresividad Sobe el golpe Sobe el golpe Y aprovecha el Pelenchín Y ya se Ya se viene Su graduación Su graduación En los mochis Sinaloa Escenario Escenario perfecto Pero ahí está El Pelenchín Ya vea Mantiene a distancia De momento Lanza El recto De derecha Y ahí está Buscando el rostro Del Diamante Que le responde Bien Ahora el ópera Y luego el gancho De izquierda Para el Diamante Estrella Pero aún No logra Capturar En su momento Al Pelenchín Para nada Le ha lanzado Muchos golpes Se ha quitado Muchos golpes Pelenchín Y con ese ya Enfadoso Que tiene Lo ha mantenido A distancia A raya Y le mete Combinaciones Pelenchín también Lo ha envuelto En su boxeo Si señor Se va a acabar Ya el asalto Ahí está La campana Que indica La finalización Del cuarto round Todo listo Preparándose Para lo que será La pelea Estelar De la noche Entre Johnny González Y Jorge El travieso Arce Ahí la gente Del Pelenchín Caballero De Panamá Dándole las indicaciones Para este nuevo capítulo Este nuevo asalto Que tendrá Frente al joven Estrella Hablamos de Adrián El Diamante Precisamente Estrella Reconoces La música El grupo Si como no se ve Muy buen ambiente Ahorita ahí en la arena Se ve buen ambiente Mucha gente No se Apoyando al travieso Me imagino Pero si se ve Buen ambiente Y buena música Buena música A usted le gusta Todo lo que es Grupero Banda Lo que es Grupero Banda Todos los norteños Como decimos en México Si señor También me dijo Que bailaba Merengue Salsa Cerrucho De Colombia También De vez en cuando Merita la ocasión Ah bueno José Luis Peleas En noviembre Probablemente El 28 de noviembre Vayamos No se si a Venezuela O vayamos a Rusia A pelear Venezuela o Rusia Si estamos Las dos opciones A ver cual nos conviene Mejor y agarrarla José Luis Castillo Ex campeón del mundo Con nosotros El día de hoy Para comentar Cuidado porque se va Pero un resbalón Se va al piso El pelenchín Resbalón Húmedo La lona Resultado Resultado preliminar Yo creo que es lo único Acertado Porque yo creo Que un empate Está medio parejón En la pelea Que ha propuesto La pelea El diamante estrella Pero no ha conectado Golpes Sólidos Secos Como para que vaya Un poquito más enfrente Y sabes que he notado Del diamante De que no ha trabajado Como para en verdad Ganar la pelea Poco a poco Sino que busca Todo el tiempo Ese golpe Para llevar a la lona Y acabar el pleito rápido Si se ha enfocado Mucho a la cabeza Y la cabeza No ha podido conectar El pelenchín Hay que como se dice En el boxeo Hay que golpear el cuerpo Para que la cabeza Caiga sola Y diamante estrella Nomás a la cabeza Como que quiere dar Un solo golpe Y acabar esta pelea Si señor Tiene la fuerza Pero bueno A trabajar primero El cuerpo de su rival Hacer la pelea De boxeo Que para lo que entrenaste Tanto tiempo Y no Pensar que con un golpe Se acaba esto Ahí está El diamante estrella De hechores negros Enfrentando al pelenchín Caballero de azul Por detrás La bandera panameña El hombre de la experiencia Pero que el día de hoy Difícil La tiene frente a un joven Que cuidado Lo lleva la lona Ahí está El poder Del diamante estrella Tremenda combinación Que le lanzaba Y ha quedado Muy mal El pelenchín Caballero A ver Muy mal ¿No José Luis? Si Si lo agarró Con ese opere De derecha Fuertísimo Yo pensé Que no se levantaba El pelenchín Pero afortunado Desgraciadamente Se levantó Tremenda combinación Y sale a rematar A su rival El diamante estrella Y de pie Por puro coraje El pelenchín En cualquier momento Pueden detener el combate Ahí está el diamante Lo persigue Lo tiene a su merced Lo puede acabar Señores Tremenda demostración Del muchacho de México Combinaciones de todos lados Buscando ahora la derecha Ahí está la izquierda Con poder Y se cae de nuevo Y yo creo que es todo Puede ser todo Para el pelenchín Pero se levanta Parece que sí Vaya demostración La del diamante estrella No va a salvar la campana Al pelenchín Pero qué Clase De paliza La que le daba En este asalto El diamante estrella Brutal Como diría Mi productor Víctor Bagué Brutal El ataque Del diamante estrella Dos veces a la lona José Luis Sí Y muy malas condiciones Se paró el pelenchín Afortunadamente Se acabó el round Pero sí le metió Ese operó el pelenchín Que lo puso muy mal Y hay que ver Que yo creo que necesita Que la esquina Pida aunque sea Dos o tres minutos más Para alcanzar Sí, sí Pues el cazador Estuvo buscando A la liebre Vamos a decirlo así Y hasta que lo agarró Lo agarró Pero ya muy muy Ya para acabarse el round Y afortunadamente Para pelenchín Y desgraciadamente Para el diamante Ahí está el gancho Que decías de izquierda Con muchísimo poder Y a ver si puede Rematarlo entonces El diamante estrella Adrián Al pelenchín caballero Ya lo llevó a la lona En dos ocasiones En el quinto asalto Y a ver Porque el joven Pega Muy duro Cuidado De nuevo por ahí Ahora con la derecha Sintonía total Ya se viene Yori González Contra el travieso Porque aquí sigue Atacando el diamante estrella Quiere terminar El pleito rápido Quiere sumar Un knockout más A su lista Pero cuidado Porque también Descuida un poquito La guardia Sí, sí El diamante estrella Es un boxeador muy fuerte Pero técnicamente Carece de técnica Le entran todos los golpes Afortunadamente para él Pelenchín no pega tan fuerte Y por eso ha estado Yo creo Descuidándose un poco De la defensiva Pero sí Es un boxeador muy fuerte Que en todas las pelas Ha sacado por no cago Mira Como esa derecha Que le metió Pelenchín Si pegara más fuerte Yo pienso Lo pondría mal Sí, señor Vamos a ver aquí Saludos también A Miramar Florida La familia Cardoso Reyes En sintonía Y esperando la batalla Principal de la noche Entre Johnny González Y el travieso Arce Y esa gran expectativa No solamente